Value Investing FM, episodio 340 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tenéis a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiainversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en Minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com Y esta semana volvemos con el primer consultorio bursátil de este otoño, de la vuelta al cole, que nunca mejor dicho, porque cómo os habéis emocionado enviando preguntas. En verano, todo el mundo en la playita, ahora a enviar preguntas. Creo que va a ser, Paco decía que es el récord y posiblemente sí, va a ser el más largo del año. Sí, sí. A ver, vamos a intentar ir al grano, pero el que más preguntas hay, sí y con diferencia. Eso seguro. Madre mía, madre mía. Madre mía. Pero antes de empezar, el warning. ¿Y cuál es el warning? Que ya está mi libro, Luna de Plutón. No, Bajo Tierra. Ya está publicado, sale hoy, que lo estamos grabando, 25 de septiembre, sale hoy a la venta en librerías. Y el warning importante, aparte de que deberíais pillarlo, porque el libro ha quedado espectacular, el warning es que se vienen quedadas, ahora en octubre, que voy a estar casi todo el mes en España, la más urgente de todas, la primera, 1 de octubre, en Málaga, Le Grand Café Central. Estaremos por ahí, por la tarde, junto a varios de los locos de Wall Street. Estaremos por ahí para charlar y firmar libros, que le apetezca. Ese es el más urgente. El 1 de octubre, Málaga. El siguiente también, sábado 5 de octubre también, en Sevilla, CBS Business School Mayrena de Aljarafe, que fue donde también habíamos hecho alguna quedada en Sevilla en el pasado. Posteriormente, Madrid, el 9, en la taberna Mono Capuchino, por gran recomendación de Carlos Rojo, por supuesto. Y después será también en Coruña, el 18, y en Barcelona el 23, pero sin sitio confirmado todavía, en esos dos. Si estáis interesados en acudir, podéis apuntaros en el formulario que os dejamos en las notas. No es obligatorio apuntarse para venir, por supuesto, ni mucho menos, es simplemente para saber un poco, pues, cuánta gente viene. O sea, por temas de espacio, más que nada. O por avisar por mail de cualquier cambio de última hora. Muy bien. ¿A qué horas serán? Por la tarde todas, ¿no? Sí, por la tarde todas. Después de comer, a partir de las 5, una cosa así. Porque también algunas de estas son entre semana, entonces la gente, pues, muchos estarán trabajando. Entonces, tampoco muy pronto. Pero sí, después de comer, con calma. Muy bien. Y además, también, como cada consultorio, queremos hablaros de nuestro patrocinador. Nuestro querido patrocinador, Paleobull. ¿Qué nos da Paleobull, Adrián? Como siempre, suplementos y alimentos basados en ingredientes naturales de máxima calidad sin ultraprocesados. Madre mía, menudos adictos somos, Paco, a pedir aquí. Sí. Tú, ¿ahora qué estabas? Estabas con las protes, el colágeno, ¿qué más le tenías? Sí, el colágeno y el, y no sé cómo se llama. Ah, Sabia, que es como creatina con electrolitos. Una barbaridad. O sea, la creatina con electrolitos es increíble. Mucho mejor que la creatina que tomaba antes. Y ahora también. Yo estoy tomando lo mismo ahora. Hell yeah. Dime, dime. ¿Qué estás tomando? El AVE Pro Plus, que es una absoluta locura, lo rico que está. ¿Te sigue quedando? ¿O tienes que pedir más? Hombre, me queda todavía porque lo intento dosificar, porque si no eso es una locura. Se termina en una semana. ¡Qué maravilla! Muy bien. Pues yo estaba tomando ahora también el té matcha con también la creatina, con el colágeno y me tomé también un par de pastillas de omega 3 y adaptógenos. Con asgawanda y otros adaptógenos que te ayudan a aguantar mejor el estrés. Esto es mi rutina ya diaria, de la mañana. Dicho esto, tenéis gastos envío gratis a partir de 38 euros en la web de PaleoBull y además a nuestros oyentes tenéis un descuento del 10% con el código VIFM10. Eso sí, os recordamos, como siempre, que los suplementos no sustituyen una vida sedentaria ni una mala dieta, pero sí que son un gran apoyo en una vida sana. Dicho esto, antes de empezar con la primera pregunta, también os recordamos que podéis enviaros las preguntas para el próximo consultorio en el formulario de AcademiaInversión.com barra contacto. Dicho esto, empezamos con la primera pregunta general de Carlos Ferrer Piera desde Valencia, un histórico. Sí, no os enfadéis porque si no leemos las preguntas enteras o vamos rápidos, pero es porque de verdad, hoy hay una auténtica barbaridad, especialmente en empresas. Sí, venga, pues dale. Resumo yo o resumes tú. Sí, venga, resumo yo. Básicamente, Carlos Ferrer Piera desde Valencia, como bien has dicho, nos pregunta por los objetivos al invertir. Dice que una vez que invertir el dinero ganado para conservar su valor o para intentar que se revalorice por encima de la inflación es el objetivo de la mayoría. Pero que no obstante, cada persona es un mundo y que puede tener objetivos distintos. Nos cuenta que, por ejemplo, el suyo es tener su propio velero y poder mantenerlo gracias a los rendimientos de la inversión, de manera que no dedique una parte de su sueldo a ello. ¿Qué pensamos al respecto y qué creemos que es necesario plantearse una meta o no? A ver, en general, tener una meta, un objetivo para hacer algo ayuda, ayuda a, digamos, estar motivado. Eso sí, una vez que tenemos esta meta, lo que tenemos que hacer es crear una identidad y generar los sistemas. Esto es del libro Atomic Habits, o sea, digamos que lo más profundo es la identidad y después crear estos sistemas y estos hábitos que nos llevan a esto. Pero, digamos, este por qué final, este por qué hacemos las cosas también nos ayuda cuando tengamos dudas en el camino. Es decir, pues, ¿por qué estoy ahorrando? ¿Por qué no lo estoy gastando cada mes? Pues porque quiero tener mi propio velero y poder mantenerlo gracias a los rendimientos de la inversión. Así que, para mí, tiene sentido. Tu caso es más concreto, Carlos, en el mío es más genérico, de libertad y poder mantenerme con mis gastos, o sea, poder pagar los gastos con lo que gano las inversiones. Pero sí, yo creo que saber por qué hacemos estas cosas tiene sentido. Tú, Adrián, ¿en tu caso qué era? ¿Un helicóptero? A mí me fliparía totalmente. Yo quiero un helicóptero. Pero más allá de la broma, yo lo que es invertir así en equities públicas es más que nada por red intelectual. Yo sé que mi dinero no lo haré así. Mi dinero de verdad lo haré invirtiendo en mi mina. Muy bien. Vamos a la siguiente. Yes. José Enrique desde Zaragoza. Nos da las gracias por transmitir tanto conocimiento de alto valor en este tono tan cercano. Y, además del curso de vida inteligente, ¿seguís alguna newsletter de inteligencia artificial para estar al día en las últimas tendencias? Es algo que cambia tanto, tan rápido que creo que es importante estar al día. Yo no tengo tanta idea, yo lo sigo más de refilón, aunque me interesa mucho. Paco, ¿tienes alguna? De newsletter, la única que sigo es la también de Pablo Vázquez. Se llama la newsletter Vida Inteligente, como el curso. Es la única que sigo. Y después, pues, sigo algunos canales de YouTube, por ejemplo, el de .csv, ese me gusta mucho. Y algunos más, algunas sugerencias que me hace YouTube sobre temas de inteligencia artificial. Cada vez que sale algún nuevo tema, busco haber novedades también para estar expuesto a más personas y a más ideas. Pero, sobre todo, lo que estoy haciendo son formaciones para hacerlo todo de forma mucho más estructurada. De esto ya lo hablaré en la semana que viene, en el resumen del mes. Pasamos a la siguiente, Adrián. Si la quieres, la hago yo y la respondo yo también de manera muy rápida. Y es Mariano desde Madrid que nos dice que un amigo está abriendo la cuenta de Interactive Brokers. Dice que la letra pequeña, dice que el fondo de garantías en IB solo cubre hasta 20.000 euros en vez de los típicos 100.000. Estoy intentando buscar información y no encuentro nada. Y como tú muchas veces habéis hablado de IB, mi pregunta es si sabéis cómo va realmente. Y sí, el tema es que lo del fondo de garantía, eso depende mucho de cada país. Y con la transición que hicieron de Reino Unido, que antes estaba todo en Londres, lo movieron a Irlanda después del Brexit. El depósito ese, o sea, el fondo de garantía es menor. Yo creo recordar que eran unos 50.000, pero puede que sean 20.000. O sea, no lo recuerdo, pero sí que son menos de 100. Y a ver, esto, lo del fondo de garantía y demás, está sorto pensado para bancos. Hay un riesgo sistémico bastante grande. Un broker al final es más bien un intermediario. ¿Que puede pasar algo? Pues sí, pero es muy raro. En un broker al final que simplemente lo que hace es de intermediario y cobrar un fee, es muy raro. Pero además, eBay no es de los brokers locos que da apalancamiento a todo el mundo, agresivo y demás. O sea, es todo lo contrario. En la industria ya tienen la fama de ser, porque está controlado por una familia americana. Son de los más conservadores de todo el sector. De hecho, cuando hay caídas, aumentan los requerimientos de margen. Y a mucha gente le jode muchísimo y salta un montón de liquidaciones en cuanto hay algo de volatilidad. Porque, vamos, esos son súper conservadores al prestar. Siempre meten los últimos productos así como más risky. O sea, vamos, de hecho, yo siempre bromeo con muchos amigos de que si eBay quiebra es porque el resto del sector financiero ha ya colapsado y nos volvemos a la era de piedra. Sí, lo que comentas es que está detrás una familia. No sé si conoces al dueño que salía en algunos vídeos de Interactive Brokers, que es un húngaro de nacimiento, si no me equivoco. Es un húngaro americano. Es el húngaro más rico del mundo. ¿En serio? El fundador. Qué guapo. Sí. Y lo que dices. Es un tío que se nota que sabe lo que hace. O sea, ves algunos vídeos de él explicando cómo gestionan los riesgos, cómo actúa Interactive Brokers para que las comisiones sean lo más bajas posibles, pero la ejecución sea lo mejor posible. Bueno, o sea, es lo que dices. A mí me preocupa más estar en un broker que da apalancamiento de forma agresiva que este fondo de garantía que, imagínate, que quiebra un broker grande que hace locuras y tiene el Estado que pagar todo ese dinero. A ver si lo paga. Sobre todo a extranjeros. Y a ver cuál es el procedimiento. Sería también una locura. Que sí, que mejor tenerlo. Yo prefiero tener una garantía de 100.000 que de 20.000. Pero para mí la garantía más grande es que sea un broker con un track record de muchos años y que no le haya pasado nada ni en el COVID, ni en la gran depresión, ni en la gran depresión, en la gran crisis de 2008. O sea, todos estos momentos pues lo ha pasado sin problema. O sea, que en eso estoy tranquilo. La verdad que los húngaros, poco se habla de la calidad de los húngaros emigrados que hay por ahí. Que fueron luego a Reino Unido, a Estados Unidos. La verdad hay cada genio de inteligencia y personaje como Soros también. Bastante increíble. Bueno, y en los Juegos Olímpicos. Que es un país relativamente pequeño y tiene un medallero que igual está de décimo país históricamente. Es un país de 10 millones, 12 millones de personas. Pues voy a ver. Un gría de población. A ver, también depende de cuánto países se apuntan. Un gría antes era más grande. Pero bueno, ahora son 9 millones. Pues por eso. No, en tema de olimpiadas y medalleros se notan muchísimo muchos países tipo Rumanía o incluso Bulgaria que son países relativamente pequeños y aún así quedan rollo 19 medallas y cosas así. O sea, siendo países de 5, 6, 8 millones de personas. Bastante increíble. Y ya no hablamos a nivel intelectual a época de 1900 que entras en una universidad y la cantidad de premios Nobel que hay en la Universidad de Budapest. Sí, sí, tal cual. Bueno, la siguiente. Hace la siguiente, Paco. Venga, la leo yo. Carlos Soria Seyes, desde Alicante. Un chico de 22 años que quiere dedicarse a las finanzas profesionalmente. Dice que le gustaría ser analista financiero, gestor o algo relacionado. Dice que no ha podido hacer a la universidad pública este año y que se queda casi sin opciones. Lo único que le quedaría es la UNED o esperar un año más. También pensó en irse a trabajar a Suiza mientras estudia el grado de Economía en la UNED. Y pregunta si creemos que un título en esta universidad a instancia le afectaría significativamente a la hora de encontrar trabajo en un futuro o es indiferente si después de terminar se saca un máster o el CFA. Dice que también tiene la opción de cursar un año en la UNED y perder el traslado a la universidad pública, presencia el año que viene y quiere esto, orientación sobre esto que está perdido. ¿Qué dirías tú, Adrián? Yo aquí repetiría más o menos el consejo que te di cuando nos conocimos, cuando estabas en primero. Claro. Sí, sí, gran consejo. Uno de mis top tres consejos que me has dado en la vida. Y es que al final, Carlos, lo que tienes que hacer es en la UNED o vas a sobresalientes o pasas de todo, vas a cincos y haces otras cosas interesantes e intelectualmente estimulantes. Idiomas, lecturas, viajar, otro tipo de historias. En mi humilde opinión, insisto, lo que yo pienso, yo creo que haces muy bien lo de irse a trabajar a un país desarrollado como Suiza, la verdad, siempre es una auténtica oportunidad. Yo creo, en mi humilde opinión, el sector financiero especialmente es bastante clasista. O sea que con algo de la UNED yo creo que sí, se trastaría bastante. Sí que es necesario que después de la carrera hicieras algo diferenciador, tipo es un CFA, un MBA y demás. Yo siempre digo que es de las pocas cosas que al final te escapa de igualar a una persona con otro background, especialmente compitiendo en el mundo anglosajón. Así que sí, yo creo que haces bien. La idea de trabajar es ganar algo, ahorrar algo, hacer masa, hacer masa, como dice Antonio, hacer masa a Suiza, regresar, meterte en la carrera, si quieres eso ir a sobresalientes o pasar de todo y después sacarte un CFA. Bueno, y otra recomendación también es, si te interesa, mirar lo de Thrive con Edu, que ayuda mucho a perfiles como el tuyo. Así también a meterse en el mundo financiero. ¿Quieres añadir algo? Muy bien, no añadiría nada más, no añadiría nada más. Pasamos a la siguiente de José Antonio Pérez Cabezas de Villa del Río, Córdoba, que nos pregunta cómo buscar diferentes fondos de inversión por temática. Por ejemplo, fondos que inviertan en empresas de mascotas. Yo aquí respondería que por Google. Yo, cada vez que he buscado fondos temáticos, lo he hecho por Google. No sé si tienes alguna alternativa. Exactamente. No, a mí no se me ocurre. Pero es que funciona. Exactamente. O sea, no creo que haya ninguna web que lo haga mejor que Google a día de hoy para encontrar fondos temáticos. Sí. Pues eso, que puedes buscar. Hay webs como Morningstar, como Finect, que quizás también puedan estar bien para buscar, pero Finect está más centrado en España. Morningstar es de todo el mundo, pero tienes de diferentes partes del mundo. Entonces, quizá yo lo que buscaría es en Google. ¿No crees, Adrián? Sí. O sea, buscas y es que al final es eso. Buscas fondo para invertir en renovables en Reino Unido. Y es que te va a salir fácilmente. Exactamente. O si es, bueno, Reino Unido lo pones en inglés. Pero bueno, yo creo que es la mejor forma a día de hoy. Adrián, la siguiente. A ver si puedes ayudar a Arturo. Arturo, población desde Frankfurt, que va a estar en Galicia un par de semanas, estará por Vío y Pontevedra, y pregunta por algún sitio o zona que no debería perderse. y si hay algún buen restaurante que haya que visitar. ¿Qué le dirías? Algo por el sur. Uf, a ver, tampoco. Es que no conozco tanto la zona. No, es que no controlo mucho. Sí, yo tampoco. Eso es más de Santiago, Coruña, Orense, pero justo esa zona no conozco tanto. A ver, Pontevedra es pequeñito, es bastante cute. Tiene la zona de la peregrina, la zona del centro de Pontevedra. Y hay un restaurante que es como del mejor de la ciudad. A ver si me acuerdo. No sé si estrella Michelin o casi. O es de estos que está así como esperándolo. A ver si me acuerdo el nombre. Que era bastante... Que tenía así mucha fama. Porque vamos, o sea, para Galicia. Ya sabes cómo es Galicia. O sea, tú puedes ir a cualquier lado y se come espectacular. Que es algo que pocas zonas pasa. Al nivel de Galicia. In my humble opinion. Mira, igual era este. A ver, depende, ya digo, lo que quieras. Hay uno que es... Ya digo, no sé si es estrella Michelin o casi, que es Casa Soya. Que tiene muchísima fama. Si quieres así algo en plan gourmet y... Casa Soya, ah, sí. También, ya sé, muy famoso. Sí, sí. Tiene muy buena pinta. Este era el que yo... Otro... Sí. También de Berto. No sé si lo conoces. Sí, bueno, vale. Ese hay unos amigos que quieren ir todo el rato de Madrid. Que está... Pero ese no está a Pontevedra, ¿no? Está más para... En Ogrove. Está ahí al lado. En Ogrove, sí. Sí. Claro, pero hay que decir, no es Pontevedra ciudad. Es al lado. Que esa ya es marisquería top. Posiblemente sea la mejor marisquería. Eso dice. Eso dice. Bueno, pues... Con esos dos vas a comer muy bien. Eso sí. Vas a tener que pagarlo. Esa es la parte mala. O sea, no es low cost. Ninguno de los dos. Son más de precio alto, pero calidad extrema. Claro. Eso sí. Tenlo en cuenta. Pero piensa que seguramente ese nivel en Alemania te cuesta el triple. Seguro. O que básicamente no exista ese nivel en Alemania. O que no exista, claro. Exactamente. Por ejemplo, en marisquería, complicado. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Es que... O sea, los restaurantes buenos, buenos en España, así, es que aunque te cobren eso, 80 euros o lo que sea, es que en otros países eso cuesta el doble, triple o ni lo hay directamente. Sí, sí. Vamos allá con la siguiente. Venga. De Carlos Fernández, un zamorano viviendo en Madrid, que nos comenta que solimos hablar, y la gente suele hablar más en general en el mundillo, sobre independencia financiera, inversión en acciones, etcétera. Dice que, sin embargo, y a ser el grupo de edad que amasa más patrimonio, se habla poco de la inversión en la tercera edad cerca de ella, y que probablemente muchos oyentes tenemos padres que utilizan fondos de inversión de los bancos, los cuales se critican por ciertas razones relativamente lógicas. Pero lo que nos suele hacer es plantear alternativas claras. ¿Cuál es la mejor opción para alguien que se acabe a jubilar? ¿Buscar fondos índice de renta fija que más o menos macheen duraciones a corto, medio y largo plazo, o hasta menos el final de la vida? Creo que el objetivo debería ser pagar las menores comisiones posibles, evitar el riesgo excesivo, evitar perder poder adquisitivo por inflación, y ser posible contener el impacto de subidas de tipos como en los últimos años. Por tanto, ¿creéis que sería interesante usar fondos no tanto de renta fija en general, sino de bonos ligados a la inflación? ¿Sería interesante introducir fondos market neutral o absoluto return? Aunque suelen considerarse más arriesgados, no serían pasivos ni baratos. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas, Adrián? ¿Qué le dirías a Carlos? Uf, muy buena pregunta. Al final depende eso, un poco del patrimonio, tu situación, deudas y demás. Porque al final, esto es una cosa que, por ejemplo, te dice en el CFA3, de este tema, de hecho veo que lo comentas, en el 3 que se habla mucho de gestión de carteras, hay unas cosas que te dicen, es que al final si tú tienes un patrimonio realmente muy grande, o sea, el tradicional que te dicen es cuanto mayor seas, compra más bonos y más renta fija. Pero claro, la realidad es que realmente si tú llegas a un patrimonio ya muy grande, donde no necesitas el dinero, lo que realmente tiene sentido es seguir teniendo muchísimo equity para seguir creciendo la capitalización de cara a la, luego a la transferencia a la herencia, de cara a un horizonte mucho más largo. Entonces, por eso ese es el tema, es algo que depende mucho más de la situación personal de cada uno. No es posible generalizar sin saber ese tipo de detalles. Yo no me complicaría demasiado, o sea, para una persona así jubilada en España y demás, vamos a decir eso, en una posición buena, tranquila, que no va a surgir y demás, yo creo que sí que se puede tener un perfil bastante mixto. Y sin complicarse demasiado, comprando así unos indexados y poco más. No sé tú cómo lo ves, Paco. Pues yo quizás también incluiría acciones más conservadoras, empresas más de calidad, de negocios más maduros, que no tengan riesgo de disrupción, que puedan seguir creciendo a largo plazo. Buscaría algo así. No buscaría tanto el dividendo, sino pagar algo razonable por ellos. Si dan dividendo y tiene sentido, pues bien, pero si lo que hacen es recomprar acciones porque tiene sentido, mejor. O sea, que tengan buena gestión del capital, pero sobre todo que el negocio sea estable, con cierto crecimiento a largo plazo, que no haya posibilidad o que sea difícil una disrupción por la inteligencia artificial o por lo que sea. Y también algo que haría, ya si se tiene algo más de patrimonio, si, por ejemplo, lo que se hace es ir vendiendo parte de la cartera en diferentes escenarios, pues cuando haya caídas, por ejemplo, años como en el COVID, que tú tienes un patrimonio de, por decir algo, un millón de euros y cada año vendes 40.000 o 50.000. Pues en años de caídas, que si, por ejemplo, te cae el patrimonio de un millón a 600.000, ves que todo está barato y te tocaría vender, yo ahí tácticamente lo que buscaría sería un crédito lombardo, que se suele llamar, que usas de contrapartida el total de tu cartera y te financia más barato al tener esa contrapartida y luego ya lo pagaría más adelante en la recuperación, en esos años. Se puede hacer de forma más generalizada, pero en esos años yo creo que tendría sentido para todo el mundo, siendo una parte pequeña de la cartera. Si es un 10% o 15%, pues es casi imposible si tienes una muy buena cartera que te salga un margin call. Esto ya sería un poco más avanzado. Pero bueno, esto lo comento en una masterclass que subí sobre independencia financiera aplicada a la inversión en bolsa, que la subí para los alumnos de la formación avanzada. Bueno, pasamos a la siguiente, Lord. Vamos allá. Y es Alejandro desde Valencia. Nos pregunta, y esto es un tema muy interesante, habiendo escuchado alguna ocasión que hay gente que consulta métodos para seguir la rentabilidad de una cartera, me gustaría recomendar el programa Portfolio Performance. Para valorar el rendimiento de la cartera dan tres opciones. True Time Wealth Rate of Return, cumulative, True Time Wealth Rate of Return, annualized, y Internal Rate of Return, lo que es la TIR. Claro, ¿qué diferencias hay entre ellos y el famoso CAGR, el Compound Annual Growth Rate? ¿Y cuál consideráis que es la mejor opción para valorar una cartera particular de acciones? Esto, Alejandro, tienes toda la razón, porque yo una cosa que me he dado cuenta es que la muchísima, pero muchísima gente ve a la rentabilidad, es mal, cuando hablan, porque, o sea, si no tienes entradas y salidas de dinero, no hay demasiado problema, pero en cuanto las hay, hay que hacer muchísimos ajustes y no son fáciles. Y veo que mucha gente no lo hace, entonces realmente se hace, mucha gente lo calcula bastante mal. Tal y como el método que usan los fondos, el, también, o sea, que sea el estándar, cómo se mide un fondo, cómo se mide la rentabilidad bien, es el Time Wealth Rate of Return. El TWR, que no, que es distinto al Money Wealth, que ese es donde es ajustado por los flujos. Y tú, Paco, ¿quieres añadir algo? A ver, que la diferencia, básicamente, es el Time Wealth, es que dices, el que usan los fondos, que tiene sentido para saber, digamos, lo bueno que eres gestionando el dinero, pero el Money Wealth es, digamos, lo bien que te ha ido. Porque, claro, si cuando tenías poco dinero tuviste buena rentabilidad y luego cuando tenías mucho más dinero tu rentabilidad bajó, tu rentabilidad real para ti, el valor que has quedado para ti, va a ser inferior. Si cuando empezaste tenías mil euros y ese año tuviste una rentabilidad del 50%, y los años siguientes fue muy buena, y luego en tus últimos cinco años tuviste rentabilidad muy baja y alto patrimonio, la realidad es que no va a ser tan buena la rentabilidad para ti, aunque seas un buen inversor. O sea, lo bueno que eres lo determina el time-weighted y lo que has generado para ti o por, también para las personas y gestiones para terceros es el money-weighted. Básicamente, ese es el resumen. Vamos al siguiente. Yes. A ver. Y este. Mariano García desde Valladolid. Este, si quieres, también la leo y la respondo yo muy rápido. Y es que nos pregunta, quería saber cómo miráis la deuda de una empresa para saber el porcentaje que paga de interés y a cuántos años es. He leído pocos informes, pero los que he leído de empresas no te lo detallan. Depende de la empresa. El nivel de detalle depende mucho de la empresa. Normalmente aparece en las notas en algún punto de la memoria. No, al principio, pero suele salir desglosado en alguna nota abajo en los informes y suele detallar. El problema es que muchas veces hay bastantes acuerdos de confidencialidad. Entonces, no pueden decir muchas veces con quién es la deuda o cuál es exactamente. Pero normalmente, o sea, sí que te dicen X deuda es bancaria, hay tales bonos y demás y sí que lo suelen poner en plan los vencimientos sobre todo. Normalmente, los bonos suelen ser bullet, es decir, se repagan de golpe al final de la maturity y los deuda bancaria y los deuda bancaria sí que se va haciendo repago semestral, trimestral o anual. Y el interés lo suele poner también en algún sitio del informe o lo puedes tratar de calcular manualmente simplemente viendo el interés expense en la cuenta de resultados, en la cuenta de P&L, en el income statement. Haces la división del interest entre la deuda del balance y más o menos puedes saber qué interés están pagando. Realmente, en el income statement no es el interés real porque muchas veces hay algún ajuste contable, pero para hacer así una aproximación muy rápida te puede servir y sabes qué tipo de interés están pagando más o menos. Ya digo, todo lo demás te lo pueden desglosar en algún sitio de la memoria. Si buscas control F long term debt debería salirte. O incluso normalmente en las cuentas de resultados cuando te pone en el income statement el interest payment o en el balance te viene la deuda ya te suele poner al lado el número de la nota de la footnote. En muchos casos. No sé si en todos los países o para todas las empresas pero normalmente para no tener que buscarlo que si no es la alternativa lo que dice Adrián pero normalmente te dicen en qué nota te vienen desglosadas las características de esa información financiera dentro ya del del informe. Así es. Suele poner el típico numerito en plan un 16 así pequeño y ya digo o sea depende de la empresa hay algunas que dan mucho más detalle otras no depende de cuán apalancada esté de cuánto use la deuda pero normalmente suele ponerlo en plan deuda con el banco Santander fijo al 7% a 2028 por ejemplo estoy pensando en una mina de oro que lo detallaba así que es todo deuda bancaria con varios bancos y claro no te da todos los detalles al milímetro pero sí que te dice eso en plan la maturity el tipo de interés con qué banco y demás pero sí que hay que rascar un poco a veces. La siguiente Paco la LSI respondes tú también de Mariano Venga muy rápidamente comenta que es un trabajador y que viendo que le quitan mucho de RPF si hay alguna forma depositar dinero antes de los impuestos en algún fondo o ETF para no pagar tanto y que desgrave y a la vez hacer un colchón o plan de pensiones dice que tiene entendido que algún trabajador o por cuenta propia sí desgrava Sí, aquí básicamente serían los diferentes planes de pensiones hay con diferentes nombres hay algunos para trabajadores otros que tienen sacaron hace poco para autónomos que lo han ido limitando o sea que a veces menor esta parte que se desgrava pero la alternativa es esa en España planes de pensiones no sé cuál es el límite ahora pero lo bajaron bastante que al final desgrava ese año el año que pagas y luego digamos que es una tributación diferida cuando lo saques de ese plan de pensiones sí que tienes que pagarlo pero por lo menos a corto plazo lo desglabas ¿cuál es el problema que puede haber? el potencial problema que es que tal y como se va gestionando la narrativa en algunos países no se puede descartar que en España teniendo en cuenta la insostenibilidad de las pensiones públicas que hagan algún tipo de expropiación a planes de pensiones privados expropiación o alguna jugarreta que quizás no sea expropiación pero te digan si tienes plan de pensión privado pues vas a cobrar menos del público para ser más solidario más ecosostenible y más verde va a ser llamar el impuesto a la felicidad para todos ser más felices y básicamente creo que tal y como están hablando siempre de los malvados que son los planes de pensiones privados puede de aquí a las próximas décadas haber una jugada así que es el problema si metes un plan de pensiones no lo puedes sacar a tu antojo está muy limitado la forma de sacarlo antes de la jubilación por lo menos ¿qué opinas Adrián de este tema? es que ni se cotiza yo estoy pero convencidísimo de que van a hacer algo así pero 100% seguro segurísimo claro nadie le va a llamar así nadie va a decir una expropiación porque es una palabra que suena muy fea pero van a hacer alguna jugarreta seguro de quitar desgrabaciones o decir no pues ahora pasa a estar bajo vigilancia de la comisión de no sé qué o vamos a crear el observatorio de los fondos de pensiones para ver cómo están gestionados realmente o obligarles mira se me acaba de ocurrir imagínate que obligan a los fondos de pensiones privados a comprar deuda por ejemplo a comprar deuda española o alguna chorra historia es así es que se me ocurren tantas cosas que podrían hacer es que Petro ya está empezando con estos temas en Colombia así que obligando a sí algo así de los planes de pensiones privados o sea están ahí digamos en las negociaciones creo que aún no está la decisión final pero algo parecido verán como privatizarlos básicamente o sea unir todo lo público y lo privado y todo lo que ahorraste básicamente te lo quitan te lo roban pero le llaman de alguna forma guay y ya está y también quiere hacer algo con los bancos obligarles a prestar también dinero a ciertas iniciativas públicas porque nadie le quiere dejar dinero entonces te obligan con eso o sea pues puede hacer lo mismo para fondos de pensiones en plan si tienes un fondo de pensión pues tienes que prestarle dinero al gobierno porque nadie le presta porque nadie se fíe del gobierno pues pueden hacer eso así que es la parte mala hay una parte muy buena fiscal a corto plazo pero a largo plazo hay que tener cuidado y pensar que esto no tiene que pasar pero podría pasar la siguiente vamos a Reino Unido a Cambridge Reino Unido está ahí nuestro amigo Paco Martínez voy a resumir rápido vamos que le quedan 15-20 años para jubilarse y que le inquieta bastante la excesiva concentración de algunos índices en unas pocas compañías muy infladas dice que su corazoncito de Value Investor se remueve incómodo cuando ve índices llenos de empresas con valoraciones absurdas y pregunta si existe algún fondo pasivo de bajas comisiones que seleccione las empresas desde su cartera basándose en criterios Value Free Cash Flow ROE baja deuda etcétera en lugar de la simplista capitalización bursátil que da mucho protagonismo a las empresas que a veces no se lo merecen y que solo están ahí por ser grandes en Vanguard hay algún MSC World con sesgo Value que aunque podría ser técnicamente Value el no estar lleno de empresas Growth estas de hippies que tanto le gusta Adrián cuando le miras el PER y otras métricas no aparece mucho más Value que el índice normal otra alternativa sería estar metido en Versailles Hathaway con unas posiciones mayoritarias de la cartera y olvidarse los próximos 15 años pero llega sin grandes correcciones desde la gran caída de 2020 dice que entonces lleva esperando alguna corrección grande para entrar y nada esto es lo que pregunta básicamente si podemos encontrar fondos pasivos con criterios Value respondiendo ya respondo rápidamente hay fondos o sea para buscar estamos hablando antes ¿cómo buscar fondos? pues yo lo que buscaría esta categoría se suele llamar Smart Beta es decir es una forma de generar no buscar alfa alfa digamos en la industria sería hacer el stock picking que va a tal mercado sino crear algo una estrategia automatizada que va a tal mercado se suele llamar esto Smart Beta entonces hay fondos como comentas Value que buscan empresas con menor PER menor Price to Book por ejemplo hay fondos de Smart Beta como podría ser el SP500 Equal Weight que estos últimos años lo ha hecho mal porque las empresas grandes como comentas lo han hecho mejor pero históricamente lo hace mejor o sea que yo quizás lo que haría en tu caso sería buscar esto en Google o sea ¿qué fondos buscar? pues buscar fondos Smart Beta y ahí te aparecerán las alternativas que hay no sé qué añadirías aquí Adrián ¿qué opinas? Sí o sea hay un porrón de ETFs que se han creado con sesgos de lo que quieras Value Growth Small Cap Big claro que lo que haya dentro te guste o no pues claro eso ya es más difícil porque al final son cosas que las hacen bastante automatizadas por varios ratios entonces pues claro si quieres algo más específico claro o buscas un fondo concreto Value Activo si no es un poco más difícil y vuelvo a insistir me parece precioso Cambridge la universidad el King's College y toda la universidad es y los claustros precioso precioso muy bien pasamos ya a las dudas de empresas y sectores y la primera es para ti también de Paco desde Cambridge que te pregunta sobre productoras de LNG es decir de gas natural licuado y dice si ya es demasiado tarde para subirse al tren de las empresas productoras de gas natural licuado LNG en inglés en Estados Unidos y Canadá como Chenier Energy o Enbridge o si los vientos de cola de vender gas a Europa seguirán impulsando sus valoraciones y que básicamente que te pregunte a ti ¿qué opinas? Pues mira el tema del LNG no estoy tan metido como con otras entonces no te puedo ayudar tanto claro que después de lo del COVID y todo lo de Ucrania y demás pues claro todo lo del LNG está disparado pero cuidado porque hay también bastante tema político de hecho creo que Biden había bloqueado los permisos o sea había dejado de otorgar licencias a nuevas plantas de LNG en Estados Unidos entonces entonces ahí hay también una parte política geopolítica bastante que impacta bastante a ver hay que pensar que no son tampoco productores o sea no es que sean productores realmente el LNG sobre todo un negocio de infraestructura al final todos estos Chenier Golar todos estos al final lo que hacen son grandes plantas que extraen el gas o compran el gas y lo licúan para exportar y entonces es otro tipo de negocio o sea es un negocio más como utility infraestructura muy pesada claro pero es muy interesante a mí sobre todo lo que me llama la atención es el tema de Canadá que Canadá también está a punto de ser un gran volverse exportador de LNG ahora por primera vez entonces hay que ver un poco las dinámicas como sigue evolucionando se pensaba también mucho que iba a subir por el tema de Rusia las sanciones y demás pero se está viendo vamos de que Rusia utiliza la Shadow Fleet y te pone LNG donde quieras también barato entonces ya digo no lo sigo tanto de decir que como para dar una opinión muy fuerte pero son empresas interesantes y hay que verlo eso más bien como empresas ya puestas de infraestructuras que otra cosa muy bien la siguiente también para ti esta vez de Alejandro desde Valencia que comenta que le gustaría hacer una pregunta sobre Sandstorm que en la presentación pone que el 50% de sus royalties están en el first quarter cost y que en el caso de Wheaton estaría en el 36% no obstante si vas a la presentación de Wheaton pone que tiene el 71% en el first quarter que se debe esta diferencia cuál es el dato correcto dice que además la presentación Sandstorm pone que triple frag tiene una gran parte en el cuarto cuartil sería esto preocupante hasta qué punto es importante tener en cuenta estos datos esta es muy buena pregunta y muy 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 buena y es que básicamente lo que sucede es que nadie en el sector de las minas en general se pone de acuerdo de cómo calcular los costes al final lo que le gusta usar a la gente es el LIFE el All Sustainable Cost pero eso es una métrica que una vez a la vez cómo se calcula es que ves que cada uno hace lo que quiere entonces y mete lo que quiere en plan ciertos costes y ciertos CAPEX o royalties ah no aquí no cuenta esto va en otro lado entonces es bastante bastante tricky y no creo que hubiera que fiarse de nadie porque al final siempre te van a poner que sus minas son las mejores y claro ah no mis minas tienen menor AI que las del vecino obviamente entonces no habría que fiarse demasiado y además en mi humilde opinión es bastante tontería querer ver una de ver las royalties y decir ah no pero es que yo las tengo en la mayoría en el percentil bueno ya cabrón pero puede que las estés comprando caerísimo emitiendo papel y entonces no estás creando valor ninguno simplemente estoy diciendo ah es muy low cost vale y que o sea tienes que ver muchas más otras cosas y por ejemplo o por ejemplo que el activo si realmente está bien manejado que van a hacer con ese activo entonces no es la típica cosa de que les gusta fardar pero que no es tan verdad como piensa al final hay muchas otras cosas que van a afectar y mucho más importantes el caso de triple flag por ejemplo ya te digo que lo de legal royalties están en el último cuartil eso no se lo cree nadie ya te digo yo que eso no no se lo cree nadie y es de las que mejor he gestionado está con bastante diferencia para empezar porque tienen una royalty en Fosterville que es una mina que sacaba el oro creo que a 500 dólares ahora creo que menos porque ya está más maduro el activo pero se acaba o sea era de las minas más low cost del planeta entonces no y porque muchas de estas operaciones tipo North Park que tiene Australia pues la están expandiendo o sea no 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 hay que coger al pie de la letra ese tipo de datos que lo usan más para marketing que otra cosa muy bien pues otra para ti de Miguel Casado Jiménez desde el puerto de Santa María en Cádiz que pregunta si puede recomendarle algún ETF de uranio cree Miguel que en los próximos años décadas la energía nuclear va a tener mucho que decir y el uranio podría dar muchas alegrías ¿qué opinas? porque hay ETFs y también hay empresas tipo la de Yellow Cake ¿no? por ejemplo pues mira el tema de uranio es muy simple tienes los ETF no son ETF son empresas pero que tienen uranio físico tipo por ejemplo Yellow Cake uranio Sprott caso que tienen uranio físico ya está y luego están los ETFs pues los típicos grandes como es por ejemplo el URA que es simplemente el Global X Uranium ETF el tíker es URA y esos simplemente son mineras y empresas del sector y no y esos son los más grandes y más relevantes muy bien haces la siguiente y la respondo yo venga la siguiente Diego Álvarez Piñeiro desde Gijón ya se han acabado las minas prácticamente nos dice quería preguntaros sobre un detalle que he visto en las cuotas del broker XTB en la parte de activos de su balance contabiliza una parte de Customers Cash and Cash Equivalence esto lo hacen todos los brokers bancos a ver esto esto lo comentamos antes no sé o sea no he analizado muchos brokers como empresas sí que miren el caso de XTB por curiosidad y sí que lo hacen y esto tiene sentido por la forma de operar porque tú cuando metes la caja en estos brokers digamos que ellos lo que pueden hacer es invertirla esto también lo hace Interactive Brokers en el caso Interactive Brokers son las políticas que la invierten de forma muy prudente muy sensata obtienen una rentabilidad y reparten el resto o retribuyen a las personas que tienen su dinero en el broker tú cuando tienes tu caja en Interactive Brokers ganas dinero automáticamente aunque no hagas nada te retribuyen y en XTB no sé si te retribuyen en este caso no lo sé pero en su balance sí que tiene por un lado el Cash and Equivalence de los accionistas y por otro lado tiene un porcentaje equivalente en el pasivo de dinero que le deben también a estos accionistas bueno accionistas no perdón a las personas que tienen su cuenta en XTB no los accionistas sino los que invierten en acciones o en cualquier tipo de activos de XTB que por cierto también le eché un vistazo a XTB y una locura la rentabilidad es una empresa polaca también y la rentabilidad para los accionistas de XTB ha sido una locura no sería un broker que yo recomendara en general es un broker más para temas centrado en trading ETFs etcétera que suelen ser muy buenos negocios no suelen ser lo mejor para tener nuestro dinero pero es decir no para utilizarlos nosotros como broker pero para invertir pues puede tener sentido y si ves los números margen de rentabilidad sobre el capital crecimiento es una locura lo de XTB Adrián pasamos a la siguiente también para ti de José Enríquez de Zaragoza de Origin Materials dice que la tiene comprada a 062 se está pensando en vender la compré porque tenía buenas perspectivas pero mal equipo gestor que sabemos de ella que opinas Adrián hombre para mí no es esto no son mira esto es una una empresa de estas hippies que intentaban hacer materiales ecosostenibles ah pues no tenía ni idea que era con este nombre parecía minera además de hecho no te acuerdas Origin que que va pero si de hecho lo hablamos en plan Origin que además tú recuerdo antes de que se comiera la hostia la habíamos hablado y tú me dijiste uff es que no me no me inspiran confianza del management que andan vendiendo acciones ah esta es la de XGS la que hicieron el el gran engaño este que al final costaba varias veces más joder no he recordado el nombre si buf pues no tengo lo borraste de tu cabeza si si a ver no invertí en ella porque vi algunas cosas raras por ejemplo estaba en el board gente así que no me inspiraba confianza que si al final funcionaba y si la verdad lo que decían pues podía haber mucho más pero pues eso un engaño más de prometer mucho y luego no cumplir ni por asomo o sea que en estas compañías no sé ahora cómo estará pero cuando se cometen errores creo que lo mejor es asumirlo y seguir no sé en general no sé cómo está la empresa pero con un equipo así y además es que se complica mucho más el caso porque la base de la inversión era que eran capaces de producir plásticos biológicos a un precio muy competitivo y al final pues el precio no tenía nada que ver o sea eran varias veces más era absurdo entonces se rompe por completo la tesis ¿cuánto vale esa empresa? pues posiblemente casi cero no sé si algo ha cambiado este último año pero si no es que no la empresa no vale nada básicamente no sé si quieres añadir algo más o si te animas a hacer la siguiente sí la siguiente también esto es una empresa súper chula Rodrigo González Alonso desde Lucerna en Suiza también qué bonito qué bonita zona que pregunta por la empresa a ver si la pronuncio bien que es Jungfrau Van Holding que es una claro más le dice que vive en Suiza y es increíble el tirón que tiene con el turismo aquí además de lo bien gestionada que está es una empresa que si no recuerdo mal tiene como unas varias líneas de ferrocarril ahí por los Alpes suizos y pregunta específicamente ¿cuánto tiene sentido pagar por una empresa definitivamente de calidad con un margen bruto de los últimos 12 meses del 68% y es mucho pagar 15-16 veces para una empresa con una capitalización de mercado de aproximadamente un billion y en cuanto a la duda general me gustaría saber cómo construir una posición digamos por ejemplo que quiero Jungfrau Van representa el 4D de mi portfolio ¿cómo lo hacéis? ¿espacíais la inversión en el tiempo? ¿entran con fuerza con 2 y luego vais añadiendo? ¿cómo le dirías Paco? vale a ver sobre cuánto pagar yo lo que diría es que aquí preguntas ¿es mucho pagar 15-16 veces para una empresa con una capitalización de mercado de aproximadamente un billón un billón bueno aquí se refiere a un billón americano mil millones de francos suizos para mí en general la capitalización bursátil no es un factor importante a la hora de determinar qué múltiplo pagamos por una empresa o sea daría igual que fuera de un billón americano o un billón europeo esa de un trillón que se diría allí lo importante sería el crecimiento la calidad del negocio cómo está gestionado ventajas competitivas y en este caso en el caso de Jungfrauman yo lo que veo es que es una empresa con altísimas ventajas competitivas es que tiene el tren y la y la parte de gestiona la el ¿cómo se llama? el la parte de la montaña así de Jungfrauman el bueno ahora no me sale el nombre de en Suiza que es algo de ultra ricos que los ultra ricos aunque haya crisis en general no van a dejar de ir a Jungfrauman o sea que no hay problema es un negocio muy sólido que cotiza pues como dices a unas 13 14 15 veces por ahí bueno pues puede ser un precio adecuado que reparte dividendos una empresa más conservadora la parte mala que tiene aquí es el crecimiento pues posiblemente crezca un poco por encima de inflación no mucho más igual puede crecer a largo plazo al 3 4% no es una empresa de crecimiento pero sí conservadora ¿es mucho para 15 16 veces? pues para mí depende si eres un inversor que lo que busca es la seguridad sobre todo y tener una cierta rentabilidad comprar algo que sea parecido en riesgo a un bono incluso de mucho para mí esto me parece de mucho menos riesgo que la mayoría de bonos porque gana dinero es seguro tiene ventajas competitivas muy fuertes está en Suiza tiene capacidad de ir subiendo el precio con el tiempo quizá un poco por encima de la inflación o sea que para mí es en algunas cosas mejor que un bono y pues eso es como tener un bono que te dé una rentabilidad del ahora mismo creo que está el 3,6% y que va creciendo ¿tiene sentido? pues yo creo que más o menos puede estar en precio ¿por qué? ¿qué le falta? que sea el componente que le faltaría para pagar más el crecimiento y ¿para quién sería? por ejemplo yo no invertiría a estos precios en esta compañía porque la rentabilidad que puedo esperar para mí es muy baja pero para gente que busque sobre todo seguridad yo creo que tiene sentido y si quiero tener un 4% lo que comentas o quieres tener un 4% de tu cartera ¿cómo lo harían? pues depende si yo creo que está el precio adecuado para tener un 4% compraría el 4% directamente yo lo haría así si creo que está cara o quizás prefieres esperar a que esté a otro precio o sea lo que tienes que pensar es a este precio ¿qué porcentaje quiero tener? no quiero tener un 4% porque quizás quieres tener un 4% pero este precio no quieres tener nada pues no tienes nada y quizás también dices que quieres tener un 4% pero si cae un 50% igual no quieres tener un 4% quieres tener un 8% entonces tienes que comparar esto con el resto de oportunidades de tu cartera y con el precio o sea no pienses en qué porcentaje quieres tener de una empresa sino qué porcentaje a qué precio y compáralo con el resto de oportunidades y bueno también nos pregunta Rodrigo que si podemos hablar de nuestra opinión sobre la estrategia de buy and hold que está popularizando entre los inversores en empresas de calidad dice que le da la sensación de que últimamente está muy de moda comprar empresas tipo tech que no pueden caer pues aquí el peligro es cuando se empieza a comprar y mantener y no mirar la valoración porque yo estoy viendo algunas valoraciones que justo nos estaba comentando en las anteriores preguntas cuando hablamos de los fondos Smart Beta nos lo comentaba Paco Martínez desde Cambridge que hay valoraciones altísimas históricamente están siendo en el top 1% de valoraciones de empresas de calidad extrema eso sí pero valoración extrema entonces buy and hold cuando se llega a ciertas valoraciones para mí no tiene sentido no tiene sentido porque hay que buscar en cada momento donde tiene sentido tener nuestra cartera y tener nuestra cartera empresas de mucha calidad hace que tenga bajo riesgo pero por otro lado valoración alta es alto riesgo entonces lo que te quita la alta calidad eso te baja el riesgo pero el alto precio la alta valoración te sube el riesgo entonces ya no son empresas de tan bajo riesgo así que yo buscaría o en estos casos de buy and hold tendría en cuenta este factor porque si no puede haber disgustos salvo que quizás sea un inversor a muy largo plazo a décadas vista pero aún así es difícil ver que sí que puede verse en algunos casos pero empresas que a décadas vista no vayan a tener ningún bache que pueda hacer que en unos años igual estén a un 50% de la valoración que vemos ahora incluso hay ejemplos de empresas por ejemplo Nike que la comentamos aquí como otras del sector que son empresas de muchísima calidad pero por pequeños problemas que no han alcanzado sus objetivos pues ya han caído más de un 50% y aún así tampoco están a precios de gana así que cuidado con pagar mucho con este buy and hold en empresas de calidad extrema porque puede salir mal la siguiente Adrián a ver Manuel Junco desde Madrid que pide una rajada tuya dice que no es una consulta al uso quiere nuestra opinión sobre la OPA de Talgo y una buena rajada de Adrián siempre está bien claro sí sí o sea siempre viene bien claro nuestra opinión de Talgo que es la empresa de trenes española que si no recuerdo mal le ofrecieron es que estoy buscando a ver quién era el comprador ah sí la húngara Maguiar Bagón bonito nombre el Maguiar eso suena es ultra húngaro claramente Maguiar Bagón sí que intentó comprar Talgo y lo frenó el gobierno pues no sé de qué te sorprende o sea al final este tipo de cosas a los gobiernos les encanta o sea otro tipo de historias que no son tan vistosas como son los metales además a nadie le importa que se lo compren todo a las empresas las empresas chinas pero pero los trenes este tipo de cosas como industria acero trenes a los gobiernos se la pone muy dura entonces simplemente que alguien extranjero quiera comprarlo le suena como oh se están quedando nuestra identidad nacional y por ejemplo eso se ha visto clarísimo en Estados Unidos con la OPA de Nippon Steel que es una de las mayores aceleras del mundo la mayor de Japón que intentó comprarse US Steel claro que es la que fundó Carnegie que llegó a ser la mayor empresa del mundo que hoy en día es una empresa que vale un par de billions y ya está y que es creo que acelera número 19 del mundo pues nada que el gobierno americano dijo que no no que esto es una amenaza para la seguridad nacional que deben permanecer en manos americanas y por supuesto el CEO de US Steel ya dijo que eso es un puto chiste porque básicamente lo que va a significar es que Nippon Steel pensaba invertir dinero modernizar todas las plantas incluso crear más empleo aumentando la capacidad y lo que va a suceder entonces es que van a tener que cerrar la planta más grande de todas en Pensilvania y eso es la realidad de muchas de nuestras historias que es al final que se vuelven muy políticas te ha gustado la rajada Paco crees que ha sido suficientemente dura yo creo que bien bien o sea teniendo en cuenta que llevamos ya más de una hora de podcast bien otra para ti de Alberto Mateo Guerra desde Valladolid que pregunta ¿qué te ha parecido la venta del 30% de activos de Blackwater por parte de Whitehaven Call y su enorme caída en bolsa también justificada por el aumento del ISC en el Guidance y la bajada de precios del carbón yo creo que es un momento increíble para posicionarse en empresas de carbón metalúrgico como Warrior Metcoal o la propia Whitehaven ¿qué escenario de precios manejas para el carbón metalúrgico a largo plazo? pues mira el precio del carbón es muy simple el carbón metalúrgico yo creo que va a estar por encima de 200 dólares sin ningún problema y yo creo que de un premium que es al final de la estándar un premium lowball yo creo que unos 220 dólares a largo plazo tiene que tener sí o sí en cuanto a Whitehaven pues la verdad la ingeniería financiera que han hecho con la compra de Blackwater y Downia es espectacular si la miras con detalle es que dices wow se han comprado las dos minas y han vendido un 30% ahora de stake a un consorcio japonés de manera que prácticamente no han tenido que pagar no han tenido que poner cash ha sido solamente con deuda toda la operación al pillar ahora este 30% de minority que han vendido solo han pillado deuda o sea es verdad y sin emitir una sola acción que eso es increíble en minas y sin acciones o sea que se han convertido en una empresa muy enfocada en carbón metalúrgico muy diversificada con el mejor carbón térmico de Australia y ahora con metalúrgico también y repito si emitieron una sola acción solo con deuda con partners potentes la verdad que bastante increíble o sea Whitehaven lo ha hecho increíble lo único motivo por el que no está volando obviamente es por la caída y la mala el mal sentimiento que hay en el mercado de carbón pero al final esto es lo de siempre son ciclos y tal vez temprano pues volverá volverá todas estas al final Whitehaven Warrior todas estas van a ir súper bien cuando el carbón vuelva a subir se vuelva a emocionar otra vez y sobre todo cuando pongan a punto todas las minas que tienen en el caso de Warrior cuando construyen ahora Blue Creek dentro de un año y medio pues al final es cuestión de tiempo la siguiente Paco para ti Fran Aria desde Pontevedra dice que nos lleva escuchando desde enero de 2019 menudo veterano menudo veterano me dice que os he escuchado que habéis invertido en fútbol sean en Lyon o Porto Benfica o Dortmund por ejemplo el Dortmund que se jugó en la final de la última Champions League y que quedara un partido de ganar la Bundesliga ha tenido un rendimiento en bolsa de 5 años de un menos 60 es el equipo que ha cobrado grandes traspasos y detecta el talento de forma temprana como el caso de Haaland o Bellingham ¿Creéis que el catalizador comienza la Superliga en 2025 podría ser un boom bursátil para estos equipos? A ver el problema yo diferenciaría un poco el Dortmund del Oporto y Benfica y del Lyon digamos pondría por un lado el Lyon y el Dortmund que los veo como negocios mejor gestionados empresarialmente y luego el Oporto y el Benfica que son más chiringuitos yo soy accionista de los más chiringuitos curiosamente ¿por qué? pues por lo que hablábamos antes por temas de valoración aquí en general en Europa todo el tema deportivo sigue estando gestionando de forma muy amateur por decirlo de alguna forma en España se veía bastante en los 90 y en Portugal pues sigue siendo incluso con estos grandes clubes de esta forma el Lyon y el Dortmund pues ya están gestionados de otra forma el Dortmund incluso hasta reparte dividendo en bolsa que llama la atención y si bien es cierto que ha caído estos últimos años un 60% también desde mínimos llegó a subir mucho o sea es una acción muy volátil o sea llegó a caer hasta desde el 2001 hasta el 2010 llegó a caer más de un 80% pero después desde el 2010 que cotizaba sobre un euro llegó a multiplicar casi por 10 hasta el 2019 entonces y ahora está cayendo desde esos máximos de 2019 aquí todo dependerá de la valoración ya es una empresa mucho más grande el Borussia son unos 400 millones el Lyon también creo que ahora está en 200 y pico millones si no me equivoco tendría que mirar la valoración y luego el Oporto y Benfica ya son mucho más pequeños pero mucho peor gestionados puede ser un catalizador que empiece la Superliga puede ser pero para mí en estas empresas más pequeñas como Oporto y Benfica la clave sería un cambio de gestión que viniese algún Florentino Pérez y que hiciese el cambio a una gestión seria si alguien lo hace pues puede valer varias veces más y en el caso de Lyon y Dortmund pues sí que la Superliga sí que podría ser más impulso o sea son dos tesis diferentes la siguiente bueno hago yo la primera y la respondo rápidamente de Antón desde Arrias Baixas que me pregunta sobre la empresa Hims que sé qué es sé lo que hace es una empresa de como diría telemedicina más o menos que hace tratamientos de salud principalmente a través de su plataforma online y que está teniendo bastante crecimiento en Estados Unidos ¿qué sucede? que está muy alejado de mi círculo de competencia es posible que le entre en competidores y no me entere no veo barreras de entradas sólidas entonces por ese motivo pues no la he seguido mucho sé lo que hace pero como no me veo capacitado de llegar a una conclusión de lo que puede valer de aquí a cinco años pues me mantengo al margen y también pregunta para ti Adrián ¿qué piensas de la tesis que sostiene que el oro se está agotando fundamentada en el hecho que los descubrimientos recientes son cada vez menos frecuentes y de menor calidad? Sí a ver el oro no se agota vamos no se agota ni de broma la oferta de oro de hecho afecta muy poco al propio precio del oro a diferencia del resto de metales simplemente porque al final la oferta de oro aumenta un 1% anualmente o sea aunque cayese la minería de oro el impacto en el propio mercado de oro global no es muy grande entonces realmente no le afecta tanto el precio del oro no le va a afectar lo que hagan las minas realmente y sí que sigue habiendo muchísimo que sí que ha habido menos descubrimientos se ha gastado menos en exploración eso yo creo que se está viendo cristalizado en las opas a developers tipo el caso de Osisco Osisco Mining ¿cómo se llamaba este otro? hubo también un par de ah Anglo Gold que compró Centamine en Egipto o sea se está viendo muchas opas a ciertos proyectos y a ciertos minas independientes porque sí que no se ha gastado se ha gastado la exploración falta descubrir más claro si tú eres una major y quieres crecer necesitas comprar algo pues claro no tienes muchas opciones especialmente ya si quieres ser más calidad en un país serio tipo Canadá es que tienes literalmente cuatro developers entonces yo creo que eso sí que se va a ser cristalizado y se puede aprovechar eso comprando buenos proyectos o típicos el típico productor independiente que solo tiene una mina que ahí se va a consolidar bastante pero vamos que el oro se agota no no se va a agotar no se va a agotar y aunque y aunque se minase menos no va no iba a tener efecto en el precio y entramos así ya en la recta final muy bien sí quedan tres la primera de ellas es de Diego desde Ourense que te quiere preguntar al hilo de la tesis de los PGM que ya en alguna ocasión comentaste que está mirando Silvania y justo recientemente comentaste en Twitter con otro usuario que también le parecía la mejor forma de jugar la tesis y recientemente ha estado entre 0.4 y 0.5 con buenos precios a ver si puede comentar un poco cómo va la tesis ahora mismo y si te parece un buen momento para empezar a posicionarse hemos tenido unos días la noticia de la parada de una mina en Silvania por los bajos precios entonces no sé si puede ser un signo que quizá estemos cerca del punto de inflexión por otra parte le preocupan noticias como que se están viendo de la industria automotriz en Europa y su debilidad lo que lógicamente no ayuda a la demanda en resumen que cómo ves el tema en general sí el tema de los PGM es una historia bastante divertida que he estado aprendiendo mucho estos meses y es muy muy guay la verdad le recomiendo a todo el mundo interesado en tema de metales que lo lea el tema del platino pues muy interesante al final la gente daba por muertos los PGMs por el tema de la transición del coche eléctrico ya se está viendo de que va a llevar más tiempo del que se espera y en cuanto a la oferta que es a mí lo que me gusta es que todas las empresas están destonazadas literalmente la mitad de la industria pierde dinero o está en break even bueno si en el break even más de la mitad de la industria es que ves eso Implats Sivanje Sivanje perdiendo dinero expuertas han tenido que cerrar la mitad de la producción en Steelwater en Montana o sea tienen muy buena pinta porque todas las mineras dan pena entonces eso suele ser muy buen momento y sí yo creo que las mejores la única manera aparte de comprar físico que me ha llamado de verdad mucho la atención pero al final son cuatro grandes sudafricanas y Noris Nickel prácticamente los que dominan el mercado hay esta pequeñita que se llama Silvania que lo que hace es reprocesar tailings y extraer un poquito los pillones que encuentra y es muy muy low cost sigue todavía capaz de ganar algo de dinero esquema a caja porque tiene bastante capex ahora que está montando una nueva planta para recuperar cromo pero vamos es súper interesante o sea la empresa vale como 200 millones tiene 100 en caja y sigue ganando algo de dinero o sea es increíble entonces es de la mejor manera para simplemente esperar tranquilo a que se dé la vuelta el ciclo o sea no 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 creo que vaya a ser algo inminente de que se ponga todo a volar de repente pero con paciencia para los próximos años yo creo que sí es muy interesante o sea tanto el propio sector de los PGMs de hecho yo conozco un family office que va cargadísimo de platino físico entonces es muy interesante no creo que sea inminente pero sí que tal vez temprano acabará sucediendo muy bien y la última pregunta minera es de Daniel Sánchez Perea desde Punta Cana República Dominicana que te pregunta sobre Unigold que hay unas prospecciones en República Dominicana que tienen buena pinta cotizan en Canadá Unigold está en el otro lado de la cordillera de la mina de Barrick Gold en Dominicana cerca de la frontera con Haití los cálculos del IRR se hicieron con la onza en 1800 dólares y con la onza en 2500 deberían duplicarse ¿qué opinas? no la conozco la verdad no conozco la empresa sé que conozco la mina de Pueblo Viejo que es la mayor mina de oro de hecho de toda Latinoamérica que la gente no se lo espera pero sí la mayor mina de LATAM no está en Perú o Chile está en República Dominicana que es es inmensa creo que produce 800.000 onzas al año una cosa así es una auténtica barbaridad y sé que hay muchas empresas alrededor de la mina de Pueblo Viejo con licencias explorando ahí en Dominicana pero no conozco o sea no tengo ni idea sé que hay una otra tipo no sé si era Strike Point o como era el nombre ah no Precipitate Gold que también tiene por esa zona alrededor pero no he mirado nunca o sea sé que hay varias en la zona pero no tengo ni idea de cuál tiene o sea buenos terrenos y así terminamos ya con la última para ti Paco muy bien sí de un histórico también aquí de los consultorios Juan Francisco Grajero desde Almendralejo un mítico que nos pregunta como gran admirador de Peter Lynch prueba el producto llevo años comiendo el ketchup Heinz a mi hijo no le dese comer otro que no lo quiere jajer total que viendo el 10k de la compañía veo que salsas y condimentos son el 33% del total de ventas dicho segmento crece en los últimos 3 años al 11% los demás segmentos de la compañía decrecen o algunos crecen muy poco ¿creéis que sería un buen ejemplo de spin-off para que cotizase por sí misma y pueda sacar todo el potencial de la marca ¿qué crees Paco? pues no sé si este crecimiento del 11% es sostenible de salsas y condimentos me parece un nicho bastante no sé bastante ya no lo veo que pueda mantener este crecimiento no sé Adrián ¿cómo lo ves tú? como consumidor como consumidor de salsas seguramente que todas más salsas que yo hombre se ve se ve difícil se ve difícil o sea muy capa ya tan grande y masticado no sé se ve difícil o sea que no lo sé no sé cuáles serían los otros segmentos porque también que haya separación o sea que hayan spin-offs que a veces tiene sentido yo creo que tiene que hacerse solo también no solo en base a crecimientos que pueda ser un catalizador diciendo bueno pues sacamos esta parte que es de más crecimiento y hacemos cotizar de forma independiente a veces si se hace eso puede dañar también las sinergias porque supongo que la empresa tendrá otras patas que al estar juntas tendrá sinergias y reduzca costes igual si se separan aumentan los costes por separado que los costes por separado sean mayores a los costes juntos así que no sé yo veo un mercado muy maduro esto de las asas y condimentos me llama la atención lo que comentas que haya crecido estos últimos tres años al 11% quizá tenga que ver también la inflación que ha habido estos últimos tres años y que claro no sea una subida consistente que pueda seguir haciendo en el futuro sino que lo hayan hecho porque han subido bastante los costes y para no perder márgenes lo hayan tenido que subir que puede ser y que en el futuro este crecimiento del 11% vuelva a ser un crecimiento más bajo habría que ver qué porcentaje de este crecimiento ha sido por volumen que hayan vendido más ketchup o qué crecimiento haya sido por aumento de precio debido al aumento de costes que en ese caso no tiene sentido que crezca muchísimo más quizá pueda crecer un poco más que la inflación estas marcas de más calidad pero no creo que he llegado hasta cierto punto puedan seguir haciendo de forma ilimitada porque pasaría a tener tal diferencia el ketchup Heinz sobre el ketchup genérico que podrían salir además otras empresas que digamos que Heinz es de las pocas que resiste Heinz Coca-Cola y poco más las pocas marcas que siguen teniendo este poder pero todo tiene un límite de precio entonces podría pasar que alguien creara una marca de ketchup de muchísima calidad y que sea bastante más barata que Heinz si Heinz sigue subiendo el precio así que no sé yo no lo tengo claro no sé a qué precio cotiza Heinz sé que históricamente estaba cara y además era una empresa bastante endeudada por eso nunca me animé a analizarle más profundidad pero bueno yo el spin-off en este caso no lo veo Adrián esto es todo ¿no? hemos llegado a este consultorio bastante bien una hora y veintipico bueno bien 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 hemos ido al grano largo largo sí vamos a comer sí hay que hablando de comer hace el rewarning recordar las quedadas ¿cuándo son Adrián? el 1 de octubre en Málaga las quedadas ¿qué vas a hacer? sí el 1 de octubre en Málaga por la tarde y el 5 el sábado en Sevilla el 9 en Madrid 18 en Coruña y 23 en Barcelona no dudéis en apuntaros en el formulario de la descripción muy bien y si queréis también y comprad el libro por supuesto y así os lo veo eso es muy importante y si queréis suplementos y alimentos basados en ingredientes naturales de máxima calidad ya sabéis en Paleobull tenéis un descuento del 10% con el código VIFM100 y gastos de envío gratis a partir de 38 euros por mi parte nada más que añadir Adrián ¿algo que comentar? una situación pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que haya gustado el programa y queremos daros las gracias por estar ahí y lo de siempre si nos dais vuestras 5 estrellas en Apple Podcast el me gusta en iVoox el like en Youtube las 5 estrellas en Spotify nos haréis muy felices y también ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe